8 y 13 minutos de la mañana. Bueno, tenemos que analizar un tema a mi querido Hernán Jaramillo Ramírez, que es un tema polémico, doloroso para Colombia, porque un presidente loco en su momento le dio por regalarle el tesoro quimbaya a una reina de España. Y entonces el hombre, en medio de... Yo creo que en ese momento no había marihuana para decir que estaba en marihuana, pero estaba borracho, quién sabe. Embriagado por el... Es que a quién se le ocurre semejante cosa, ¿cierto? Embriagado en la lambonería. Exacto, más bien, sí. En su momento devolvió un tesoro que consta de 122 piezas, mi querido Hernán, un tesoro de un valor incalculable, porque es que, pues estamos hablando de unas piezas de orfebrería en oro macizo, una huaca que se descubrió en Finlandia, Quindío, en 1890. La Academia de Historia del Departamento del Quindío y el abogado Felipe Robledo fue uno de los juristas que estuvo al frente, que estuvo liderando esta reclamación, que ha estado al frente de esta reclamación. Por eso lo contactamos a esta hora de la mañana a las 8 y 15 minutos. Diga, Felipe está muy asediado aquí por los Juanes, ¿no? Muchas veces está saliendo acá. Sí, 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 el hombre sabe que tiene aquí... Tiene fanaticada. Sí, claro. Felipe acaba de terminar una gesta, una aventura política como candidato a la Cámara de Representantes obteniendo una muy buena votación y sin duda alguna será protagonista de excepción en el campo político, pero hoy no lo llamamos, por lo menos en la primera parte de la entrevista. Ah, eso sí, ¿por qué? En la primera parte de la entrevista para esos temas porque queremos hablar del Tesoro Quimbaya porque es un abogado también experto en estos temas, miembro también de la Academia de Historia. Felipe, gracias por sacar unos minutos de sus vacaciones que sabemos que muy merecidas después de tanto trabajo en la campaña. Gracias, bienvenido, buenos días. A Juan, Hernán, muchísimas gracias por invitarme y a todos los que nos están acompañando también, muchísimas gracias. Ustedes saben que para mí siempre será un placer estar con ustedes, que se siente uno como en casa. Gracias, así como en supermercados, laureles, como en casa. Bueno, ¿cómo recibieron ustedes en la Academia de Historia, y especialmente usted que fue uno de los líderes de este trabajo jurídico, la carta del presidente del gobierno español, en el cual indica que no devolverán el Tesoro Quimbaya porque lo consideran un bien de interés cultural y que desde luego no es susceptible de ser enajenado o exportado? Pues era una noticia que yo personalmente ya estaba esperando desde hacía mucho tiempo. La posición del gobierno español ha sido una posición muy particular en la que ellos pretenden legitimar a toda costa el Tesoro Quimbaya como parte de su patrimonio y de su haber cultural en España, cuando realmente no representa ni simboliza absolutamente nada de España, más allá que el colonialismo con el que subyugaron a pueblos amerindios, aborígenes y ancestrales, a espada, a acero, a plomo, con perros, con caballos. Entonces, lo que siempre hemos sostenido, y yo personalmente lo he dicho, ¡qué bueno! ¡qué bueno que el gobierno español quiera poner este dulce a mordiscos! Porque claramente vamos a entrar en una dinámica que es real y es la discusión del neocolonialismo. Ya no vienen con la pinta la niña y la Santa María a sacar nuestros pueblos amerindios con espejo y robarles el oro. Ahora vienen con multinacionales, ahora vienen con discursos incluso de derechos humanos, pero vienen con la misma dinámica. Piensan en el oro, quieren quitar las tierras y afuera todo lo que les vaya a impedir esa lógica. Entonces, desde ahí hemos pensado, y yo personalmente también venía investigando desde hace ya casi unos cinco años las vías internacionales específicas que íbamos a utilizar una vez esta situación empezara a tomar esta escalada. Ya tenemos un trabajo muy adelantado de cuáles podrían ser esas vías internacionales. Lo único complejo es que de todas ellas necesitaríamos, sí o sí, la adquiescencia del presidente de la república como jefe de estado. Entonces esperamos que en estas elecciones quien quede tenga la visión de país que nos ayude a consolidar esto en litigios internacionales. Pero, Felipe, a ver, a ver, vamos por partes. Si se supone que el señor Carlos Holguín Mayarino, presidente de entonces, le regaló, le obsequió a la reina regente de España de ese entonces el tesoro, mire la segunda parte de la carta del presidente del gobierno español. dice que el gobierno de España actuó de buena fe al tener la posesión y preservación de la colección. Entonces, no cree que esa partecita, ese pequeño detallito, porque no es lo mismo si se lo hubieran robado, perdónenme, pues, lo hubieran sustraído y se hubieran llevado en un velero de esos, en un barco de esos como el Galeón San José, el tesoro, y lo hubieran esquilmado. Un presidente loco le lo regaló. ¿Qué hacemos? Imagínate que hay un tema súper importante, Juan, que acabas de tocar. El artículo décimo, numeral siete del Código Civil Español, que es el Real Decreto de 1886, si la memoria no me falla, vigente para la época de la donación, el ordenamiento jurídico era, digamos, ese era el código que regía para la donación que se hizo, dice taxativamente, Juan, no me lo estoy inventando yo, lo crearon allá mismo en España y dice, las donaciones se regirán en todo caso por la ley nacional del donante. ¿Qué significa o qué consecuencias trae ese articulado? Que ellos no pueden ampararse, y por eso me encanta la respuesta de esta carta, ellos no pueden ampararse en el principio de la buena fe exenta de culpa como eximiente de responsabilidad de ellos, porque la buena fe de ellos no era simple, era cualificada. Es decir, ellos tenían que haber estudiado primero el ordenamiento jurídico colombiano y verificar que la donación estuviera ajustada a nuestra ley colombiana para ellos aceptarla. El no haberlo hecho hace que ellos hoy sean tenedores de mala fe por no haber hecho el estudio, el intercambio de cartas diplomáticas con Colombia refrendando que esa donación en efecto cumpliera con nuestro ordenamiento jurídico. Porque ahí, digamos, la buena fe existe, pero hay tipos de buena fe, está la simple y la cualificada, y en el caso de la cualificada te exige a ti un comportamiento más allá de lo común, y como lo diría el Código Civil, como un buen padre de familia para asegurar que en efecto se materializa la buena fe. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro hoy en Colombia para que la gente lo entienda, cómo funciona la buena fe cualificada y cómo funciona la buena fe simple. Yo le digo a Juan Lenis, Juan, te regalo este caballo, es un bien mueble, no necesita registro. Tú dices, hombre Felipe, muchas gracias, cogiste el caballo, te lo llevas y resultó que el caballo era de otra persona, ahí tú puedes ampararte en la buena fe, tú no tenías forma de saber que era de otra persona, confiaste en mí y yo te lo regalé, pero resulta que no era mío. Buena fe cualificada. Juan, te regalo aquel apartamento. Tú dices, ah bueno, yo me fui a vivir allá y no hubo ningún problema. No, ahí la buena fe es diferente. Ahí la buena fe te exige a ti sacar un certificado de tradición del bien inmueble para verificar que él en efecto está a nombre mío, porque a pesar de que en principio se presume esa buena fe, en el caso de los bienes inmuebles por ser sometidos, por ejemplo, a registro, dice la ley que deberán hacerse las comprobaciones sobre quién es el verdadero titular del derecho. Entonces es lo mismo que le sucede hoy a España y ellos se están amparando en esa buena fe que claramente no les da para más. Es la única que tendrían a ellos para escudarse y nosotros ya nos habíamos adelantado y ya les descubrimos en su ordenamiento jurídico por dónde está el roto para poder terminar de desenmarañar todo lo que ellos han tratado de construir. Eso sí, vuelvo y hago el análisis, toca en instancias internacionales y para eso necesitamos presidente de la República. Es decir, doctor Felipe Robledo, que al escucharlo a usted, pues pienso que las esperanzas están todavía vivas y muy vigentes. Sí, señor, sí, Hernán, sobre todo lo que te digo. Yo personalmente soy un enamorado de este tesoro Quimbaya y desde que supe de él en el 2006 más o menos quedé prendado y sabía, yo siempre dije, acá en Colombia no lo ganamos, la pelea difícil va a ser con España, pero también sé además que en esa discusión de la buena fe, metiéndole dos graditos de neocolonialismo a España, España no tiene con qué soportar la legitimidad cultural del tesoro, además porque España sin el tesoro Quimbaya sigue siendo la España de Miguel de Cervantes Saavedra, de Unamuno, entre otros, pero nosotros sin el tesoro Quimbaya definitivamente somos menos Colombia y en particular menos quindianos. O sea que incluso por derechos humanos y tratados internacionales también se puede decantar la discusión. Ellos, realmente yo le digo, Hernán, yo creí que no la iban a responder, pero esa respuesta es muy buena, muy buena porque claramente terminan siendo actos de Estado. ¿Ante qué instancia entonces se va a hacer la reclamación ya con esta carta que, con la cara que usted pone como abogado, es un bocato di cardinale, o sea que es una cereza del pastel que les va a ayudar a ustedes para argumentar realmente lo que usted habla de la buena fe cualificada? ¿Ante qué instancia internacional se puede reclamar entonces el tesoro? Hemos estudiado varias. Está el comité especial que crea UNESCO, pero se reúnen cada cuatro años para definir cuáles serían los pleitos culturales que ellos entrarían a discutir. Y claro que supuestamente en principio solo lo hacen por aquellos que fueron robados o expoliados, pero también lo han hecho sobre otros bienes culturales que no siendo robados sean de interés para la nación. En todo caso, la contra es la periodicidad. Es bastante lejana la posibilidad de que en el mediano o corto plazo esté nuestra solicitud en este comité. Está también acudir a instancias, a tribunales en España buscando precisamente que los mismos tribunales españoles sean los que difieran este pleito. Tenemos como punto a favor que ya hemos estudiado muy bien el ordenamiento jurídico de español para saber cómo demandarlos y tenemos muy buenas herramientas con las cuales pelear, pero debemos ser conscientes que en todo caso es una discusión que raya entre lo político y lo internacional, lo diplomático, por lo que eventualmente podría haber actuaciones de pronto un poco salidas de derecho y que de pronto terminen teniendo un fallo más de carácter político que jurídico. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta. No se nos puede olvidar que España es la madre patria y que ellos también son muy buenos en acomodar situaciones a sus intereses como nación. Y entonces nos queda una tercera vía muy importante que es la Haya. Resulta que este pleito se puede llevar a diferentes límites propios que se han dado, por ejemplo, como pleitos limitrofes con Nicaragua, pero se pueden llevar a la Corte Internacional de la Haya. tendríamos que hacer el foro un prorrogato, que es un tema específico procesal que tendría que hacer presidente de la República, pero es allí donde yo personalmente como académico veo las mejores y mayores probabilidades de que se falle a favor de Colombia, entre otras, porque a España no le interesa que la Haya le ponga los ojos encima al Estado español por discusiones como el neocolonialismo, en el que hoy, por ejemplo, a través de empresas como Movistar se han dado movimientos complejos y ciertas vulneraciones a derechos humanos en países como Latinoamérica, y en el que hoy, por ejemplo, la deuda de la colonia sobre países latinoamericanos no se ha zanjado y que hay una responsabilidad además cultural con estos pueblos aborígenes y ancestrales. Entonces, ahí, en la Corte Internacional de la Haya es donde vemos las mejores posibilidades, estamos preparados, claramente necesitaríamos un presupuesto para poder llevar este pleito, personalmente no lo podría llevar Felipe Robledo por cuestiones de tiempo, modo y lugar, pero sí lo hemos estudiado para saber cómo hacerlo y sabemos que esa es la mejor alternativa. Pues muy bien, es Felipe Robledo, abogado, miembro de la Academia de Historia, como lo decimos, hace algunas semanas estaba fungiendo como candidato a la Cámara de Representantes, obtuvo una excelente votación, pero sabemos que es alma y vida del equipo jurídico que estuvo al frente de la defensa de Colombia buscando la devolución del Tesoro Quimbaya, el gobierno español entregó una carta que según él, como abogado la interpreta, va a ser muy importante para el proceso ante instancias internacionales. Como estamos sobre el tiempo, pero bueno, se nos fue Felipe, quería invitarlo para el próximo viernes a la una de la tarde. Míralo, ahí volvió. Ah, bueno, Felipe, como estamos sobre el tiempo ya porque tenemos aquí los amigos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Quiero invitarlo para el próximo viernes a la una de la tarde. Pido la palabra. ¿Nos acompaña, Felipe? Claro que sí, Hernán. Para mí siempre será un placer acompañarlo y muchas gracias por tenerme en cuenta a Juan y a ti. Un abrazo, Felipe. Gracias. Un abrazo. Felipe Robledo, abogado, miembro de la Cámara de Historia del Quindío. Don Cachuchita, nos vamos. Sí, señor, a la una en punto de la tarde estaremos en otro programa de opinión, de análisis político. Pido la palabra. Gracias. Chao. Muy amable. La dirección técnica estuvo a cargo de Estefanía Guedelo Zapata, la gerencia general de doña Pilar Ruiz Naranjo y la lectura de noticias del mejor lector de noticias del departamento del Quindío, don Álvaro Hoyos Cardona. Muy amable. Vienen nuestros compañeros de área protegida de la CRQ. Muchas gracias. Mañana estaremos en punto de las seis en el café de la mañana. Chao, chao. 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 Confirmado. Territorio Rodicio el mejor precio y un excelente servicio. Respira tranquilo. Ven a Territorio Rodicio. Ven Magalén a Rojón. Las mejores carnes de la ciudad. Domingos, música en vivo. Kilómetro 3, vía Armenia Pereira. Reservas, 321-722-6862. Territorio Rodicio. No seas terco. Me decida a muchos. Pero me di cuenta de que cuando realmente quieres sobrepasar tus propios límites, puede más tu perquería. Mi pasión, la actuación. Mi esencia, la fotografía. Mi energía, la música. Mi ventaja, el inglés. No soy un guerrero. Soy un guerrero. Ok, perfecto. Lo entiendes. Nada es suficiente. El tiempo deja de ser una excusa para ser un impulso. Porque te niegas a los obstáculos y le sumas más retos. Y por eso usé el tiempo a mi favor para aprender inglés. American School Way. Constructora Calcamar Carlos Alberto Calderón Martínez Tenemos construidas la primera y segunda etapa del Parque Residencial del Café. Ahora, trabajamos en la construcción de la tercera etapa. Constructora Calcamar Más de 30 años con proyecto de vivienda en el Quintío. Construimos oportunidades de vida. En Facilísimo tenemos una gran noticia para ti. Ahora puedes pagar todos tus recibos de la EPA en nuestros puntos Facilísimo. En Facilísimo hacemos más práctica tu vida. Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos ¿Tan fácil como chuparte los dedos después de disfrutar la comida de tu abuela? Así de fácil es inscribirte para recibir tu factura digital de gas natural y pagar por PSE. Ingresa www.fgas.com.co para que sigas disfrutando de las cosas fáciles de la vida. Eficaz, ahí siempre. En Urbacer construimos ambientes limpios, saludables y sostenibles a través de servicios integrales en tratamiento y disposición de residuos municipales, limpieza de vías y zonas verdes públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos especiales, industriales y RCD. Gestión y aprovechamiento de residuos y operación de rellenos sanitarios. Más información en www.urbacer.co Más información en www.urbacer.co.nz Más información en www.urbacer.co.nz Más información en www.urbacer.co.nz Gracias.